Hola, hola tesoros, bienvenidos al canal, yo soy Vina y se acabó la espera, señores, hemos llegado al fin de nuestro reto crecimiento y en el video de hoy te mostraré cómo se da el proceso, los cambios que he visto en mi pelo y si esta vaina funcionó o no funcionó Cositas que tienen que saber, fallé 5 días, por eso terminamos el reto el 29 y no el 24 Vamos a ver la fecha de hoy para confirmar Vamos a ver la fecha de hoy Y aquí lo tenemos, hoy es domingo 30 de junio del 2024 Como ya saben, estuve alternando el tónico con el serum vitamínico No tengo que decir que se me ha hecho eterno, no fue difícil, la verdad es que no, no fue difícil Fue bastante llevadero, pero se me hizo eterno, yo veía como que el tiempo no pasaba, esta vaina no se iba a acabar Pero sí, se acabó Comencemos con los resultados Primero, ustedes vieron en anteriores videos que el pelo se me estaba saliendo, que se me estaba partiendo más de lo normal Señores, esto es todo lo que se me está saliendo en una rutina de lavado O sea, y esto que ven por aquí es lo que se me estaba saliendo antes de comenzar el reto, lo que demuestra que efectivamente el pelo está más fuerte, el pelo está sano, no se está saliendo, no se está partiendo El pelo está como debe estar Por ese lado Super bien Y puede que esto te parezca mucho, ok, déjame decirte, no lo es, porque ustedes saben lo largo que está este pelo, o sea, ahí hay unas poquitas hebras Lo que pasa es que como son hebras largas, pues pueden verse Como mucho pelo, pero no es así, miren, 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 miren esta vaina, o sea, what O sea, esa es una hebra, no sé si la pueden ver ¿La pueden ver? Sí, se ve poquito, pero se ve Ahí ya salió Pero ven lo que les digo, esa es una hebra sin estirar Ahora sí la estiramos ¡Qué fuerte! Ahora sí, vamos a pasar al punto que todas hemos estado esperando Señores, vamos a medir este pelo Importante, me pasé el mes entero del reto con estos twists O sea, me lavaba el pelo en twists y luego lo rehacía Hoy mismo me lavé el pelo y volví a mis twists Estas divisiones son las divisiones que hicimos el primer día Si no funciona, es como que, ay, qué decepción más grande Señora, cruza el dedo, cruza el dedo Vamos a hacer el mismo proceso con el que pedimos Si lo dejamos así, obviamente no vamos a ver nada Porque, eh, ajá, ajá, ajá Ay, Dios, ojalá que también haya funcionado Ay, we are ready No veo, no veo, no veo, no veo Ok, para mí fue una sorpresa porque no podía ver los números en la cámara Y vi el 51 y no estaba segura de cuánto había crecido Así que, claro, me puse a contar ¿Qué? No vale la pena Wey, wey, otra vez Espérense otra vez, otra vez Closer Vamos allá Hagamos zoom Y vemos aquí 45 Aquí fue más o menos donde empezamos 47.5 50 Que tiene una pinta 51.5 52 La primera vez que medimos Vimos 51.5 La segunda vez que medimos Fueron 52 Ay La tercera vez Puse más en la tina Y llegó a 51.7 Como que no se decide Así que lo dejamos en 51.7 Para ser justos Como resultado Tenemos un cabello más fuerte Y resistente Y un crecimiento de 4.2 centímetros Nada mal Denny me dijo Yo creo que va a crecer 4 centímetros Y yo le dije No, que va Eso es demasiado Pero yo en mi mente estaba pensando O sea 4 debería ser poco Yo estaba esperando 5 5.5 Que barrera Con todos los retos de crecimiento Que hemos hecho Que hasta ahora El ganador había sido El agua de arroz Superamos el agua de arroz Por poco Con 0.2 Si es verdad Estaba nerviosa Todo puede pasar O sea Podía no funcionar Y no pasaba nada O podía crecer Solo 2 centímetros O 1.5 Y no pasaba nada tampoco Mira No es que yo sea Apareciosa O sea A 2 centímetros Me pongo aloe vera solo O me pongo jengibre solo Pero esa vaina ya llevaba vitamina Esa vaina llevaba demasiada cosa Te voy a decir una vaina Cuando tú no quieres hacer ningún reto Tú piensa En tus objetivos capilares Cuando tú te hartas del reto Y quieres detenerlo Tú piensa En los resultados Que esto puede traer Yo sé que muchísimas veces Te la están pasando súper mal Con el pelo Puede que te hayan dañado El cabello en un salón Y tengas que empezar De cero otra vez Puede que te hayas laseado El pelo Y te hayas arrepentido Y ahora tienes que volver A hacer la transición Puede que tomaste Alguna mala decisión Por un pique que cojite Y lo alizaste Y ahora quieres comenzar De cero Mira Todo lo que necesitas Es hacer retos Haz retos Por favor Olvídate De lo que hayan dicho Por ahí Ay el romero es celoso Olvídate De una vez por todas Los comentarios El reguero de comentarios Que has elegido por ahí Ay que el romero es celoso Ay que no sé cuánto Que no sé cuánto Señores Cuánto tiempo yo tengo Haciendo retos Mezclando el romero Con jengibre Con canela Con Mira ahora Los romes Con más de 10 hierbas Y el pelo No hace más que agradecer Esos nutrientes Que le proporcionas Creciendo Fortaleciéndose Desde la raíz Yo no sé Qué tú te esperas No Empieza ya Estoy súper animada Estoy súper orgullosa Porque de verdad Yo estaba pensando Como que Ay que yo le voy a decir A la gente Si también no funciona Ay a darle para atrás A todo A todo el proyecto En plan Bueno no me iba a importar Porque un fracaso más Que más da O sea Que más da Un fracaso más No me funcionaba No me funcionaba Iba a seguir con otro Y ya está Qué es lo que tienes que hacer tú Ay que yo lo probé Y no me funcionó Vale pues por eso Vas a parar De hacer retos Y no vas a hacer ningún reto Nunca más No es la solución No es la solución Tampoco lo es Aplicarlo una vez a la semana Y olvidarte O sea No Porque es que Es que lo hemos visto O sea No funciona así Necesitamos un flujo Constante No vale No vale Que ya lo intenté yo Cuando estaba trabajando En dos sitios Y además Creando contenido Me lo ponía Una vez a la semana Cuando me lavaba el pelo Y en tres meses En tres meses El pelo me creció Un centímetro En tres meses Vale Muchísimas gracias A todas las que me acompañaron Muchas gracias A todas las que han creído En este proceso Muchísimas gracias Por todos sus comentarios Muchas de ustedes Ya llevan varios retos Y les ha ido Fenomenal Estoy súper contenta Y súper orgullosa De todas ustedes Vamos a por más La verdad es que Seguimos muy 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 tarde Porque este es básicamente El primero del año Y ya Vamos a ponerme Siete Prácticamente Pero eso se recupera Le voy a dar un respiro al pelo Más o menos De dos Tres semanas Y ya me pongo Con el otro Porque definitivamente Necesito Un descanso Voy a sentirme Tan cómoda Sin tener que ponerme Nada en el pelo Todos los días Todos los días Todos los días En serio En serio Y bueno tesoros Esto ha sido todo Por el video de hoy Déjame saber Cómo vas Comenzaste Te volviste agua Dijiste que ibas a comenzar Nunca comentaste Y ahora que ves los resultados Entonces te vas a poner Bueno mi amiga Nunca es tarde Para conversar Cuéntame si lo hiciste Y cuáles fueron tus resultados Sean positivos O sean negativos Aquí queremos la verdad Yo me despido Muchas gracias otra vez Besos y abrazos Millones de bendiciones Para ti Y toda tu familia Y espero verte En el siguiente video Chao Chau